Estudio Rodríguez ¡Que suene, que suene! ¡En los vincullos! ¡Se no hay atinuto! ¡Se pedimos pumas! ¡Toma, toma, huele, chay! ¡Que suene, que suene! ¡Que 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 suene De la voz es Las espantuinas de Chukibi Chay yachacapa necafa Chay yachacapa necafa Chay yachacapa necafa Chay yachacapa necafa Manda yma ya manda Tu espalda por la paz Manda yma ya manda Tu espalda por la paz Esa mamita todavía En homenaje A David Guevara En el cielo Bucay, 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 bucay Nunca fue techo de guita Nunca fue techo de guita Nunca fue techo de guita Cuando abandome un chapé Yo soy una chispa Cuando abandome un chapé Yo soy una chispa Llegaron los parritos Con su cajita de cereza Antonio de Marias Mi esposa Con chamaca Hey, hey, hey Galván y Malia Yo soy una chispa Lo he hecho de guita Guay, hey, hey Yo soy una chispa 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 Aquí no hay nicha No hay nicha Esa banda viva Mario Guevara Paraguayollas, papayollas Paraguayollas, chayayollas ¡Y esa rendita! ¡Y esa rendita! ¡Wipo! 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 Esa guitarra con lazos Hipólito de los Mamacela González ¡Alba Filmaciones! ¡En Radio Valencia!